1-3, ganó el Barça en Bilbao, el Barça es el líder del campeonato y empate a uno en el derbi de Madrid, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un partido donde ha jugado Raúl por la parte derecha. Atención que hay un error ahí en el despeje de Casillas, balón de Torres, después Maxi y Mista, que hace el gol, el 0-1. Mista es un jugador, un exfutbolista, aunque ya ha pasado por varios equipos del Real Madrid. Sí, todo empezó con un toque de Maniche, después del mal despeje de Casillas, gol de Mista. Un fallo de Torres en el... Pues otra jugada parecida, pero bueno, aquí no hubo gol. Ha habido muchas entradas, especialmente a Guti. Cuatro amarillas al Atlético de Madrid, todas por entradas a Guti. Agüero entró en la segunda parte, pero aún Maniche va a tener esa clarísima ocasión para haber hecho el 0-2. Sí, quiere picar, pero bueno, le sale demasiado alto el balón. Me costaba mucho al Madrid filbanar sus juegos, en el mediocampo las cosas no funcionaban. En el mediocampo las cosas no funcionaban, pero llega Guti, gran pase y gran remate de Raúl con la derecha. Buenísimo, buenísimo. La exclusión de la selección, ¿no? Ha visto el gesto de Raúl reivindicando su número 7. Fue el autor del gol del empate, otro tiro de Maniche y gran parada de Casillas. He hecho dos paradones Casillas en el partido. Otro balón largo para Van Nistelrooy, el centro de Reyes. Ahí se controla mal, ¿no? Sí, Van Nistelrooy tuvo dos o tres de estas que yo creo que le faltó algo de velocidad. Pues dos veces le pidió perrea y en esta, pues aunque tiró, pero bueno, Leo Franco estuvo bien. Pues la última jugada de la primera parte, estamos viendo el tiro de Guti. El jugador más destacado, con diferencia del Real Madrid, aunque a él se le quedó muy alto. Vemos el lanzamiento ahora de Reyes. En esta segunda parte, ya con el 1-1, acumula el Madrid sus mejores minutos antes de que... Perfecto pase de Raúl aquí, Guti también es generoso, pero no, yo creo que se resbala, se resbala un poco Reyes. Antes porque Guti podía haber decidido entretirar, pero prefiere entregarle la pelota a Reyes, pero no llega Reyes a ese balón de Guti. Muy buena la acción de Maxi, estrella la pelota en el lateral. Y atención porque va a llegar la acción en la que Sergio Ramos ve su segunda amarilla. La había visto la primera por rematar con la mano, luego lo analizaremos todo esto con Iñaki Fernández y Finojosa. Segunda amarilla, tiene que entrar Raúl Bravo al terreno de juego. Y entonces es cuando el Madrid no se va a dar su campo. Otra parada importante de Casillas, pero bueno. Había entrado Agüero ya en el campo. Ronaldo que vuelve a llevarse una grandísima ovación, sustituyendo a Van Nistelrooy. Agüero le creó algunos problemas a los defensores del Real Madrid. Madrid que desde la expulsión de Sergio Ramos ya se dedicó a defender. ¿Qué ocasión de Agüero? Esta es la jugada clave, fui de Atlético de Madrid cuando podía ganar. Gran oportunidad para Agüero y ahí se le ha escapado al Atlético la posibilidad de ganar. Gracias. 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 Gracias.